pues gente vamos a hablar de un tema que me parece muy grave y que siempre ha tenido cierta importancia en el fútbol sobre todo con los jugadores de suramérica brasileños argentinos porque son lo más bueno vamos a decir los mejores cuando vienen a europa y es el tema la campañita que se está empezando a montar contra vinicius porque vinicius está empezando a molestar mucho ya a los grandes equipos porque ahora la pregunta es si vinicius es un provocador que se burla de las gradas que se burla de la gente por su estilo de juego a ver todos hemos visto como está y sabemos cómo juegan los brasileños que sea neymar que sea ronaldinho que sea ronaldo nazario el único así brasileño que no hacía tanta filigrana porque tenía un juego más más clase más fino yo diría que el último que he visto que jugaba así era caca que tenía un juego más elegante y menos de filigrana pero los brasileños siempre han jugado así todos no digo incluso roberto carlos y marcelo que son supuestamente defensores siempre tienen esa esencia de esa alegría en el fútbol esa esa forma de regatear y ojo esto no lo digo porque vinicius es porque ya me había enfadado con este tema cuando la cuando la prensa también estaba haciendo campaña contra neymar y su forma de jugar que eso nunca me ha gustado porque no entiendo cuando ronaldinho lo hacía todo el mundo le aplaudía y ronaldinho también es una persona entrañable ronaldinho nunca o sea se veía que él disfrutaba jugando y nunca quería hacerle daño a nadie no estoy comparando a ronaldinho con vinicius hay un hay un una brecha grande entre los dos jugadores para mí ronaldinho es mucho mejor eso no es esa no es la cuestión lo que quiero decir es que ahora que vinicius se ha vuelto un jugador dominador que te machaca los defensas que te gana los partidos que está llevando el equipo ahora si vinicius no es un provocador no pero cuando vinicius empezó que tenía 18 años cuando se echó en la temporada creo que era de solari que se echó el equipo a la espalda el solo ahí vinicius no provocaba no porque el madrid estaba en la mierda porque el madrid no estaba ganando nada no hay vinicius y que no provocaba ese doble rasero que tiene la prensa o que tiene la gente en general de cuando si tú haces algo pero no está alto nivel no te dicen nada pero si tú haces exactamente lo mismo pero empieza a ganar cosas directamente empiezan a buscar para saber para hacerte daño para tratar de destabilizar te porque no pueden deportivamente ahora mismo no hay quien se le acerca vinicius deportivamente en plan al estabilizarlo porque va a seguir te machaca te hace filigrana tú le pega te va a ser más filigrana pero es su juego siempre lo ha hecho así y cuando hace filigrana contra el mallorca por ejemplo de fin de semana el madrid no va ganando cuando hace la jugada del caño la jugada polémica esa que la gente se está quejando que hace un caño que se queda con el balón el madrid no va ganando o sea como ya no tienen la excusa de decir a esa filigrana la hace porque va 3-0 4-0 no vinicius lo hace cuando va el madrid perdiendo cuando van empate y cuando van ganando también y ayer vi algo que me quedé la verdaderamente me quedé sorprendido y medio en shock o sea en el chiringuito ya sabéis en qué programa es el chiringuito estaban como advirtiéndole a vinicius que si seguía jugando así que le iban a meter patadas o sea dan de por hecho algo normal que le metan patadas a un jugador porque no juega como los demás pero a dónde estamos hasta dónde estamos llegando gente como esto va a ser posible que un programa que tiene una gran audiencia diga eso y se queden así tan ancho y no pase nada encima hacen hasta debate vinicius provocador o no pero pero estamos locos que y sale el juanfe ese diciendo que a vinicius le van a coser a patadas si sigue jugando así que como no suelta el balón pero vamos a ver pero vamos a esto que si siempre ha habido jugadores regateadores en el fútbol es más le da otro toque al fútbol si todos los jugadores fueran iguales el fútbol sería de un aburrimiento total no hubiera factor diferencial y sale el juanfe tan ancho diciendo que le van a coser a patadas pero esto que es y el presentador el play de roll se queda en plan diciendo que sí que puede ser pero como que puede ser y dónde está eso de protegemos a los artistas del fútbol hay que proteger a messi que yo estoy de acuerdo hay que proteger a messi hay que proteger a neymar todos sus jugadores especiales hay que protegerlo siempre pero vamos a ver ahora que el real madrid está ganando que no le gana a nadie ahora si vinicio provocador no cuando el real madrid pierde está en la mierda no no vinicio no provoca no no anda que no yo sólo digo es una campaña muy peligrosa para el jugador digo para vinicio es esa campañita de darle esa imagen de provocador ahora que está en su mejor momento futbolístico me parece a mí muy 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 descarada de la parte de la prensa del programa este el chiringuito pues eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por el like y por el apoyo que siempre se agradece suscribiros hasta la próxima chao